desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 22 de octubre la iglesia católica celebra a san juan pablo segundo carol nació en polonia el 18 de mayo de 1920 su formación para el sacerdocio la vivió de forma clandestina debido al nazismo fue ordenado sacerdote en 1946 en cracovia su ordenación episcopal se realizó en 1958 por el arzobispo de cracovia en 1978 fue elegido papa y toma el nombre de san juan pablo segundo ejerció su papado hasta el 2005 año en el que fallece el papa francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014